Están puestos sobre los pueblos de esta región, mientras ellos luchan por llegar a una solución justa y duradera de los conflictos que han causado tanto sufrimiento. Las esperanzas de numerosos hombres, mujeres y niños por un futuro más seguro y estable dependen del éxito de las negociaciones de paz entre israelitas y palestinos. En unión con todos los hombres de buena voluntad, suplico a cuantos están investidos de responsabilidad, explorar cada posible camino para la búsqueda de una solución justa ante las enormes dificultades, para que los dos pueblos puedan vivir en paz en una patria que sea la suya, dentro de los confines seguros e internacionalmente reconocidos. A este respecto, espero y ruego que se pueda crear un clima de mayor confianza que haga capaz a las partes de cumplir progresos reales a lo largo del camino hacia la paz y la estabilidad. He querido volver a esta instantánea que ha pasado muy rápida durante la filmación, pero que es de una importancia vitalísima. Sus palabras fueron, que puedan cumplirse las palabras de la profecía de Isaías, según las cuales, y cita ahora un texto bíblico de Isaías precisamente, Muchas naciones confluirán al monte de la casa del Señor, para que Él les enseñe sus caminos y ellos puedan caminar en sus senderos, senderos de paz y de justicia, senderos que lleven a la reconciliación y a la armonía. ¿Sabéis? Estas palabras no pueden tener su cumplimiento en nuestra historia. Algunos van a quedar sorprendidos de que esté diciendo esto, afirmando con rotundidad esto. Cuando el pueblo judío fue desechado como pueblo de Dios durante mucho tiempo, por haberse apartado y haber llegado a incluso propiciar el asesinato sobre Jesucristo, esta profecía ya no podía tener un cumplimiento, aunque al fin del tiempo el pueblo judío vuelva a donde está, en Israel, y aunque hayan otras partes de la profecía que sí se cumplan. Esta profecía sólo se va a cumplir al fin de los tiempos. Cuando después que Jesús haya regresado por segunda vez, haya lo que se conoce como el fin del mundo. Los redimidos de todas las épocas, la gente que él considere que tiene que ser salva, van a ser trasladadas al cielo durante mil años. Y después, en ese regreso, aún va a pasar algo más. Va a haber una destrucción definitiva sobre Lucifer, o Satanás, y sus ángeles, y todo el resto de las personas que habrán resucitado para pasar el juicio delante de Dios y poder comprobar por ellos mismos que no merecían la salvación, que no la podían tener porque ellos la habían desechado, no querían estar con Dios. Sólo entonces, cuando después haya habido la paga final de cada uno, y la tierra vuelva a ser recreada, ya que todo va a quedar totalmente deshecho, sólo entonces, en la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo, donde el profeta Juan lo dice tan claramente, donde estará Dios para siempre con su pueblo, y allí mismo descenderán esa ciudad enorme, los salvados de todas las épocas, sólo entonces, va a cumplirse esto que aquí pone. Desde Jerusalén, la Nueva Jerusalén, va a ser el lugar donde se distribuyan las palabras de Dios para todo el mundo. Pero, si esto es lo que afirma el Papa, cambiándole el significado a este texto, está hablando de que Lucifer será el que simulará ser Cristo, y desde ese monte del templo va a enseñar a todo el mundo. Pues bien, estemos preparados porque, antes de que venga el auténtico Jesús, vendrá Satanás haciéndose pasar precisamente por el Mesías. Y todos, todos estos grupos religiosos, creyentes y no creyentes, van a terminar cayendo en esta terrible trampa, y el fin va a estar muy cerca. Vamos a pasar ahora al siguiente vídeo. Pero antes de pasar al siguiente vídeo, quisiera añadir algo más referente a esto. Normalmente, todo el cristianismo en general, de prácticamente todas las denominaciones, cree que habrá un milenio de paz con la venida del Mesías. Mil años de paz en la Tierra, directamente. Este no es el auténtico contenido de los textos. Esto es una gran falsificación de lo que realmente va a pasar, y que la Biblia nos habla con toda claridad. Por tanto, sé que lo que he dicho sobre el milenio va a sorprender a muchísima gente que sigue las conferencias, que ignoran o no creen, jamás han oído hablar de que el milenio no va a ser aquí, mil años de paz en la Tierra, sino que van a ser mil años en el cielo. ¿Y qué se va a hacer allí durante esos mil años? Pues los salvados de todas las épocas será cuando comprobarán cómo los juicios de Dios de excluir a los que no han sido salvos son ciertos y correctos. Porque será allí donde además no sólo vamos a revisar, juzgar los no salvos, verificar eso, sino también, no sólo a seres humanos, sino como dice el apóstol Pablo, juzgaremos incluso a los ángeles. Vamos ya por el siguiente vídeo. El Papa va a participar en un encuentro con líderes religiosos. El Papa va a participar en un encuentro con líderes religiosos en el auditorio de Notre-Dame. Ahí vemos la presencia en el estrado del secretario de Tarsidio Bertone, actual patriarca de Jerusalén y representantes de la comunidad judía y de la comunidad... ...y cristianos. Entonces, Notre-Dame, como digo, tiene una escuela de hostelería, tiene una casa de peregrinos, tiene una iglesia que funciona como parroquia de habla inglesa, y tiene también este auditorio, auditorio donde se han tenido lugar encuentros parecidos a este, con Juan Pablo II, y también encuentros de otra clase, pero muy interesantes, que han unido a estudiantes de universidades palestinas, a estudiantes de universidades hebreas, para hablar de la paz en el marco de un programa universitario de la UNESCO. Sobre... Recordar que en Jerusalén la población cristiana cada vez es menor, según las últimas estadísticas, en toda Tierra Santa ha disminuido por debajo del 2%, hay localidades en las que el éxodo cristiano es especialmente sangrante, como en Belén y como en otras, en las que tradicionalmente había una presencia importante de cristianos, y que progresivamente han ido abandonando esas localidades. Y que precisamente lo que ha hecho el Papa en una de sus intervenciones, en concreto la misa celebrada en Amán, ha sido pedir a los cristianos que no abandonen la zona. Efectivamente, el éxodo cristiano no deja de ser una preocupación, una preocupación para la iglesia universal y para la iglesia local. También el patriarca, en varios de sus discursos, de sus homilías y sus apariciones públicas, ha puesto de manifiesto esas dificultades con las que se encuentran los cristianos locales y que en algunas ocasiones les obligan a abandonar Tierra Santa. Junto con eso hay que hablar también de un tema que quizás se habla menos, que es los cristianos que llegan al Estado de Israel, a veces como judíos por tener antepasados judíos. Entre la inmigración a Israel rusa de los años 90, pues se calcula que muchos de esos supuestamente judíos o con ascendencia judía eran en verdad bautizados. Vamos a escuchar... Esa dinámica se encuentra en las tres religiones. En sintonía con la voz de Dios como Abraham, oímos su llamada y partimos buscando sus promesas, tratando de obedecer su voluntad, haciendo un recorrido en nuestra particular cultura. Hace cerca de 4.000 años después de Abraham, el encuentro de las religiones con las culturas se realiza no simplemente sobre un plan geográfico. En este momento de la globalización, el mundo de Internet han creado una vasta cultura virtual cuyos valores son muy variados. Sus manifestaciones varían. Sin duda, mucho ha sido realizado para crear un sentido de cercanía dentro de la universal familia. La pregunta que surge naturalmente, ¿cuál es la contribución que lleve la religión en el mundo? En este vídeo hemos destacado este trono blanco, que ya podéis comprobar, está justo en medio, y además, más elevado que los otros. Si recordamos el texto de Apocalipsis 20, 11, hablando del trono de Dios, nos dice, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Fijaros cómo se equipara al mismísimo Dios, puesto en un trono blanco, por encima de los demás. Y en este otro lugar destacamos una vez más el fantástico y extraordinario papel de la UNESCO, evidentemente, ya lo veis, auditorio que ha servido para unir a estudiantes de universidades palestinas, hebreas, para hablar de la paz, bajo un programa precisamente de la UNESCO. Bien, ya vemos que utilizan todas sus organizaciones y todos sus recursos para llevar el mundo hacia su objetivo, y no nos enteramos prácticamente de nada. Vamos a ver ahora el siguiente vídeo. Hay una frase en ese museo sobre Pío XII, en la que más o menos viene a responsabilizarlo de un silencio por parte de la Santa Sede mientras se producía el asoa, y ha sido una frase que ha traído bastantes dificultades en las relaciones entre el Estado de Israel y Santa Sede. De hecho, en algún momento se pensó que esta frase era la que hacía muy difícil este viaje. Sigue la frase bajo la foto de Pío XII, pero al final tenemos viaje y tenemos intervención de Benedicto XVI frente, no dentro, frente a ese museo. ¿Qué nos podéis decir de esa cuestión? Pues bien, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Yo tengo también aquí el discurso del Papa que acaba de pronunciar ante el presidente del Estado de Israel, pero yendo a Yad Vashem, como preguntabas, por lo que parece el Papa lo que va a visitar es la Sala del Recuerdo, y no la parte esta del museo. Porque hay que explicar que es un museo con muchas salas diferentes, o sea, el museo en realidad, Yad Vashem, es solo una parte, ¿no?, del museo. Bueno, el complejo tiene la parte del museo, vamos a decir, iconográfica, que a todos nos suena, con fotos de la tragedia del holocausto, es la que él no va a visitar, pero va a visitar la sala que tiene un contenido casi iríamos hasta más religioso, aunque el museo de Yad Vashem no lo sea, ¿no?, donde figuran los nombres de todos los campos de concentración, la llama y demás. Y luego hay otras partes, fuera, jardines y demás, donde supongo que también pasará para acceder a la sala. Yad Vashem ha visitado al presidente del Estado de Israel y ha hecho un discurso de jefe de Estado a jefe de Estado. La Santa Sede de Israel tiene relaciones diplomáticas y este discurso era obligado. Y yo me detendría en dos puntos muy concretos. Uno, que el Papa ha hecho una mención que encuentro muy interesante, la seguridad. El Estado de Israel siempre alega su necesidad de seguridad como un tema clave en la actualidad. Y el Papa se ha referido a ella con unas palabras muy interesantes que hay que meditar y tener en cuenta, diciendo que la seguridad deriva de la confianza y se refiere no solo a la ausencia de amenaza, sino también al sentimiento de calma y de confianza. Y cita al libro del profeta Isaías al respecto. También cita el discurso que pronunció el Papa hace poco más de un año, un discurso muy importante ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que dijo, y le ha dicho al presidente Pérez, que los auténticos valores y fines de una sociedad que siempre salvaguardan la dignidad humana son indivisibles, universales e interdependientes. Con esta exposición de lo que debería ser la seguridad quedan claras muchas cosas y sobre todo a lugar a reflexión. Y luego ha hecho una mención que a mí me parece muy humana y muy digna a las familias ordinarias que viven en esta ciudad, que viven en Jerusalén. Yo he vivido en Jerusalén también y sé lo que es la vida en una ciudad tan fascinante, pero con tantos problemas que derivan de la situación, se ha referido a los padres, a las familias, a la violencia, a la inseguridad y probablemente este viaje que es una peregrinación del Papa puede servir mucho para que la vida de esas familias ordinarias mejore y adquiera otras circunstancias. Ahora seguiremos analizando ese discurso, José María, porque hay muchas cuestiones en las relaciones Iglesia-Estado-Israel. Interesantes, estamos viendo imágenes de cómo termina este encuentro de Benedicto XVI con Simón Pérez. Es una frase casi bíblica. Oigo el grito de cuantos viven en este país que invocan justicia, paz, respeto para su dignidad. Lo bastante humildes para perdonar tienen el coraje de mantener el sueño al que tienen derecho. tiene como remembranzas bíblicas un poco en un sitio como este. Efectivamente, visita, como visitó Juan Pablo II, la parte, digamos, que es homenaje al holocausto, no la parte del museo que tampoco visitó Juan Pablo II en la que está esa foto del Papa porque efectivamente es la carrera de obstáculos va siendo poco a poco recorrida, pero todavía quedan algunos obstáculos lo suficientemente arduos como para que la prudencia que rige desde el primer momento de este viaje se siga manteniendo. Y de, como dijo el propio Papa, nada más llegar a Jordania, que hizo una mención a la alianza de civilizaciones entre el mundo occidental y el mundo musulmán y figurado. Pues estamos viendo imágenes de este museo de la Soa, Yad Vazen, y vemos a las autoridades a Simón Pérez ya lo hemos visto tocado con la Kipá que significará un signo de respeto, ¿no? El carácter religioso que tiene este acto porque en el otro acto no lo hemos visto tocado con con la Kipá. No sé si conocéis bien este museo de Yad Vazen, lo que significa el carácter simbólico que tiene para Jerusalén, para el que tiene para Israel. Normalmente, siempre que hay alguna visita del jefe de Estado se produce una visita al museo. ¿Pero qué importancia tiene este museo? Bueno, Yad Vazen es importante no sólo para Israel o Jerusalén, sino para todo el mundo judío, para toda la religión judía y yo diría que para todo occidente. Es ese memorial de eso que no debe volver a pasar, de ese holocausto. y, lógicamente, Yad Vazen es el segundo lugar más visitado turísticamente, el segundo destino turístico, podríamos decir, de Israel y por parte del Estado de Israel se fomenta que todos los, las visitas oficiales, todos los turistas, todos los peregrinos incluso, visiten ese Yad Vazen. El Museo del Holocausto y la Tienda de la Memoria que es esta estructura de cemento armado principalmente donde arde eternamente la llama de la memoria. Esta estructura que estamos viendo entonces es una tienda de hormigón en el centro de una llama que recuerda a todos los judíos que perecieron en la soja, no sólo fueron judíos los que perecieron, también se rinde homenaje y a los justos de las naciones a los que ayudaron a los judíos en esas situaciones más difíciles. Muchos cristianos están considerados como justos de las naciones por cómo ayudaron a los judíos en esas circunstancias. Yo quisiera Fernando completar un poco lo que he dicho antes de que no es un viaje político que no lo es ciertamente fundamentalmente tiene consecuencias políticas no puede ser de otra manera pero yo quisiera recordar quién es el que va aquí. El Papa es primero y sobre todo un hombre de Dios y después es también concretamente este Papa un profesional diríamos de la razón y de la inteligencia y eso el Estado de Israel naturalmente no puede menos de apreciarlo de modo que aunque haya dificultades problemas zancadillas instrumentalizaciones mediáticas del viaje con las que ya se cuenta con las que la Santa Sede ya cuenta pero el Papa se sobrepone a todo eso y como hombre de Dios va a rezar y va a dar la luz de su inteligencia y de su razón a dar razón de su esperanza no es que es solamente un peregrinaje como como eran al viejo estilo digamos claro eso tiene sus consecuencias prácticas no andamos buscando ni guetos ni trincheras no andamos buscando muros el Papa va a tender puentes por eso es pontífice hay que recordar en ese sentido mi ángel que la visita de Juan Pablo II acuñó una frase muy famosa porque en este momento se estaba construyendo el muro que separa a Israel de varias de las zonas palestinas y ahí acuñó una frase de Juan Pablo II muy clara sobre la cuestión del muro él dijo no hay que levantar muros hay que construir puentes ahí hizo una frase muy clara los pasivos los que están sin hacer nada esperando la paz cuando la traducción exacta según él es bienaventurados los operadores de paz los activistas de la paz los que trabajan por la paz de verdad que insisto no es la paz tal como la entienden algunos políticos de nuestro entorno a base de ficticias alianzas que tienen poco que ver con la verdadera civilización en ese momento en este momento hemos visto como Beneguito XVI se ha acercado a esa llama que arde continuamente al recuerdo de las víctimas del holocausto de la Shoah es una cuestión que ha estado presente en el magisterio de Beneguito XVI por ejemplo en su visita a Auschwitz cuando se hizo aquella pregunta tremenda ¿cómo permitiste Dios que esto sucediera? es un problema que le hemos visto pensar reflexionar dolerse por esa tremenda mancha del siglo XX que fue la Shoah aún era más terrible la pregunta era ¿dónde estaba Dios? ¿dónde estaba Dios? exacto y él mismo la respondió estaba en el sufrimiento de cada ser humano eso que le ha hecho con buen humor incluso decir bueno cuando oigo que dicen que estoy solo me entra la risa en este momento vemos como el secretario personal ha acercado las flores junto a dos autoridades eclesiales presentan su ofrenda floral la ofrenda floral de Beneguito XVI en recuerdo de esas víctimas de la Shoah con el color blanco y amarillo y en un momento vemos al Papa recogerse recogerse en el momento que realiza esa ofrenda floral todo el momento está lleno de una gran solemnidad de recogimiento intensamente emotiva estas imágenes que sin duda tiene que llegar muy hondamente al corazón de todos los que en Israel estén siguiendo el acto en directo por televisión como nosotros naturalmente vemos en este momento que el Papa se levanta para saludar a seis supervivientes seis supervivientes de la representante de los justos la iglesia católica comprometida en las enseñanzas de Jesús y tendiendo a imitar el amor por cada persona prueba profunda compasión por las víctimas aquí recordadas de la misma manera ella se alinea junto a cuantos hoy sufren persecuciones por causa de las razas del color de la condición de vida o de la religión sus sufrimientos son suyos y suya es la esperanza de justicia que nadie pueda negar su sufrimiento que no sea olvidada que no se ha olvidado ese sufrimiento que ninguna persona de buena voluntad pueda erradicar del corazón del hombre una tragedia similar a esta es una de las frases que ha pronunciado Benedicto XVI en este conmovedor discurso que ha pronunciado en el memorial de tal vez sea momento de recordar lo que ya en mil en mil noventa y cuatro siendo el cardenal Ratzinger dijo en Jerusalén sobre las relaciones entre judíos y cristianos leo textualmente hebreos y cristianos deben acogerse recíprocamente en una más profunda reconciliación sin quitar nada a su respectiva fe y mucho menos sin negarla sino partiendo del mismo fondo de ella en su recíproca reconciliación deben convertirse para el mundo en una fuerza de paz estos días los que hablan de política en el viaje hablan de potencia el papa no habla de potencia habla de fuerza de paz de la fuerza del espíritu mediante su testimonio ante el único dios concluía que no quiere ser adorado de ninguna otra manera más que a través de la unidad entre el amor a dios y el amor al prójimo mañana el papa va a enfrentarse sin duda a otra importante prueba esta de tejas abajo de la propia casa que es el escándalo de la falta de unidad mañana tendremos ocasión de verlo es un papa que con su apariencia sencilla humilde es clarísimo es clarísimo y tiene una fuerza tremenda hemos visto ahora Miguel Ángel como firmaba en el libro del memorial del discurso del discurso y desde la llegada a Israel las continuas menciones al antiguo testamento que es lo que une a cristianos y judíos y a textos incluso particularmente caros a los judíos dentro del antiguo testamento como los del profeta Isaías ha utilizado Isaías ha utilizado los salmos Génesis ha recuperado para esta para esta cuestión de la recuperación del nombre Fernando yo resaltaría también el final del discurso del Papa donde ha hablado del silencio que justamente es la acusación que se hace a Pío XII no puedo no puedo decir que sea una cosa querida por el Papa pero sin duda la referencia estaba ahí ahí en el museo del holocausto se acusa al Papa Pío XII de silencio frente al holocausto y aquí el Papa Benito XVI nos ha hablado de la eficacia que a veces ese silencio puede tener que es la postura del Vaticano ahí puede estar esa mención velada no directamente a la frase que hay en este museo del holocausto acusando a Pío XII de estar en silencio la misma palabra que he utilizado como tú bien señalas al final del discurso hablando de un silencio para recordar un silencio para esperar también en esa dimensión muy judía de la espera del Mesías pero sí, sí probablemente esa última frase sea la frase del modo en el que el Papa sin entrar en ningún tipo de polémica sin entrar en ningún tipo de conflicto está de este vídeo hay varias cosas por destacar pero para no alargar más el asunto nos centraremos en esta instantánea el Papa es sobre todo un hombre de Dios y también un profesional de la razón y la inteligencia esto es muy interesante porque fijaros que la elección de este Papa no ha sido por bien, buenos días la continuación de la conferencia de ayer es lo que ahora vamos a tratar terminamos con lo de unos cuantos vídeos de la visita del Papa a Tierra Santa pero antes de seguir con ellos vamos a dar unas noticias que han pasado también muy recientemente y que ahora mismo acabamos de poner de añadir a la conferencia de hoy y que vale la pena tratar empezaremos con la primera de las vistas vamos a ver precisamente algo que ha sucedido hace escasamente dos días se ofrecen 2.200.000 dólares como recompensa para quien asesine a Terry Jones ¿y por qué? pues bueno porque Terry Jones del cual estuvimos hablando ya en una anterior conferencia es el señor que le dio por querer quemar el Corán en Estados Unidos pastor de una iglesia evangélica finalmente no lo hizo en su momento se causó un gran revuelo pero ahora sí que lo ha hecho en su propia iglesia y el revuelo pues sí se ha dado también y estas son las reacciones del mundo musulmán pedir su cabeza pero fijaros cuando Terry Jones quemó el Corán vamos a ver un poco aquí lo que nos pone esta noticia donde nos dice llevaba meses amenazando con que lo haría y al final lo cumplió el predicador estadounidense Terry Jones quemó el Corán en medio de uno de sus sermones y desató la ira del mundo islámico que ahora como venganza ha puesto en jaque a las fuerzas de la ONU en el norte de Afganistán manifestantes afganos enfurecidos por la quema del Corán por un predicador en Estados Unidos invadieron un complejo de la ONU el viernes y mataron a siete empleados de la organización internacional en el ataque más mortal contra el organismo en el país y parece que no van a parar continúan las protestas y la policía ha comenzado a disparar para dispersar a los manifestantes que han llegado a quemar vehículos durante la protesta se confirman nueve muertos y 77 heridos en los disturbios pues bien esta es una de las reacciones aún veremos algo más Terry Jones liderará una protesta contra el islam frente a una mezquita de Estados Unidos y aquí tenéis al señor en cuestión pastor evangélico fundamentalista que ha desatado la oleada de violencia en afganistán se ha comprometido a liderar una protesta contra el islam frente a la mezquita más grande de Estados Unidos casi nada Jones ya había amenazado con la destrucción de ejemplares del corán en el aniversario de los atentados del 11 de septiembre el año pasado pues claro ya podemos imaginarnos que se va a provocar aún más conflicto fijaros que él dice nuestra intención es poner en conocimiento que existe un elemento radical en el islam ha firmado Jones en una entrevista concedida a la agencia Reuters obviamente es terrible siempre que gente muere asesinada creo que por otra parte esto muestra el elemento radical del islam ha señalado respecto a las muertes de civiles en afganistán durante las protestas y fijaros Jones un ex director de hotel que se convirtió en pastor cristiano y que afirma que el corán incita la violencia ha señalado que va a seguir adelante con la protesta convocada el 22 de abril frente a la mezquita de Dearborn en el estado de Michigan y ahora pues más reacciones este domingo el presidente estadounidense Barack Obama ha condenado la quema del libro sagrado aunque no ha mencionado directamente a Jones la profanación de cualquier libro sagrado incluyendo el corán es un acto de extrema intolerancia y fanatismo ha apuntado Obama en un comunicado publicado por la Casa Blanca y quiero comentaros también que precisamente viniendo para acá en la radio he podido oír los comentarios que se estaban divulgando por Estados Unidos cuando cierto sector de votantes de allí refieren que Obama se está demostrando que como no reaccionaba ha tardado bastante en decir nada era o es un musulmán infiltrado en el gobierno de los Estados Unidos que aún no ha podido demostrar que nació precisamente en ese país vamos a a ver aún una cosa más que por supuesto tiene una vinculación tremenda con esto y para que veáis como todo lo van trabajando a la perfección para crear el conflicto entre estos dos bandos cristianos y musulmanes Gaddafi ha comenzado una guerra entre cristianos y musulmanes y ya veis noticia del 1 de abril si continúan el mundo entrará en una verdadera guerra de cruzados han iniciado algo peligroso que no se puede controlar y que escapará su control dice un texto escrito por Gaddafi leído en la televisión estatal Libia pues bien si seguimos avanzando un poco hacia abajo nos dice Gaddafi los dirigentes que han decidido comenzar una guerra de cruzados entre cristianos y musulmanes en el mediterráneo y que han matado a un gran número de civiles en Libia han enloquecido por el poder y quieren imponer la ley de la fuerza sobre la fuerza de la ley y aquí nos señala también Francia Reino Unido Estados Unidos España y otros países iniciaron la intervención militar después de que el consejo de seguridad de la ONU aprobase una resolución que autorizaba una misión para imponer una zona de exclusión sobre Libia y detener los ataques de las fuerzas de Gaddafi contra la población Tripoli la considera un acto de agresión injustificado Gaddafi señala en el texto que estos países han destruido los intereses comunes de sus ciudadanos y el pueblo libio socavado la paz y aniquilado a los civiles quieren devolvernos a la edad media denuncia pues bien ya veis la situación como todos los pasos que Daniel predijo hace 2600 años se están poniendo sobre el tablero de juego y la profecía se está cumpliendo y más que se terminara de cumplir ahora ya vamos a entrar en la materia vamos a seguir con los vídeos de la visita del Papa a la tierra santa que tan íntimamente está ligado a todas estas noticias que estamos viendo pero antes quiero citaros un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8 y que hace referencia precisamente al papado y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo si alguno tiene oído oiga es impresionante ver como el profeta aquí es Juan escribiendo en el Apocalipsis ve con claridad que esa bestia ese poder del papado tendría una tremenda autoridad mundial y que la iban a adorar todas las personas que no estén inscritos en ese libro de la vida del cordero de Jesucristo esto quiere decir que las personas que no quieran seguir de corazón a Cristo guardando sus mandamientos terminarán adorando al papado y ya vimos como ayer lo que están haciendo es no solo ir por el ecumenismo con evangélicos sino además con musulmanes judíos ateos agnósticos todos finalmente van a ser adorados por todos pero esto no va a terminar aquí aún va a haber más pero precisamente el aún va a haber más lo diremos justo en otro texto al final de los vídeos que vamos a ver a partir de ahora recuerda el episodio de la intervención académica del santo padre y las polémicas que se han seguido por la interpretación de esa lectura y está dando su personal aprecio de ninguna manera dice el santo padre entendido o querido tomar en consideración ofender o desconocer el papel de la religión musulmana y del Corán en el mundo por lo tanto no había ninguna intención de ofender al profeta y al mundo musulmán a sus creencias más profundas nos ha creado y nos ha puesto en este mundo y este es el desafío al que hay que responder hay que defender promover los valores morales que forman parte de nuestra común herencia con el diálogo interreligioso en la comprensión de diversos pueblos del mundo lo recibimos como jefe de estado como líder global que tiene algo que decir en los temas éticos morales en el medio ambiente sobre la vida humana sobre las personas que sufren sobre la crisis financiera lo recibimos como simple peregrino de paz con gentileza para rezar juntos con Cristo y que se ha sido y comenzó su misión 2000 años hace y que se ha hecho un saludo y que se ha hecho un saludo y que se ha para presentar a ti el peregrino de paz y de unidad el bisopo de Roma sucesor de San Peter y el pregreso de la iglesia 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 por relación entre Dios y su mundo para que juntos podamos trabajar para que la sociedad se ordene bajo el orden divino a este reguardo la colaboración que se da aquí en Jordania constituye un ejemplo persuasivo para la región y para el mundo de la contribución positiva y creativa que la religión puede y debe dar a la sociedad civil si os habéis fijado parte este vídeo desde este preciso momento desde el monte Nebo donde se ve Jerusalén y que se ve desde allí el templo es su gran perspectiva es su objetivo también es gracioso ver como aquí en grande aparece esto que para muchas personas igual les da la sensación que es una cruz en verdad se está refiriendo a la serpiente con la cual tenían que mirar los que habían sido picados por ese tipo de culebras ese tipo de serpientes que había en el desierto que mirando a esto podían ser sanadas y bien es un símbolo más de cómo el poder teóricamente de Dios está también en el camino del propio Papa y fijaros en la siguiente escena que ahora vemos en el monte Nebo murió Moisés personaje compartido tanto por cristianos y musulmanes como por judíos era el sitio ideal para el puente ecuménico si habéis visto durante el vídeo se lo vuelve a presentar como mensajero de paz o peregrino de paz y también cómo la moral incluso otras cuestiones que están siendo muy habituales son nexos de comunión para todos ellos vamos a ver el siguiente vídeo ahora Benedicto XVI ha invitado a todos a rezar ya que la oración es esperanza en acción y alzar invocaciones para una paz duradera generada por la justicia la integridad y la compasión la paz que surge si os habéis fijado aparte de las seis velas hay algo que destaca en este vídeo y como aquí se expresa la paz la paz para tierra santa la paz para toda la familia humana que surge por la justicia la integridad y la compasión fijaros que forma de vincular tan claramente la paz en tierra santa con la paz para toda la familia humana como no va a ser ese lugar el centro de su dominio de su reino vamos a ver el siguiente realmente es un gesto de cariño el que los reyes de Jordania le estén acompañando al santo padre en este recorrido también su alteza el príncipe Algazi junto con esta visita al río Jordán el papa también bendecirá las primeras piedras de las iglesias de los latinos y de los grecomelquitas en Betania como un símbolo de la unidad de la iglesia esta Betania es la Betania al otro lado del Jordán no la que está cerca de Jerusalén donde el señor iba a descansar hemos visto antes la conexión unas imágenes de una hermitica del año 365 con las escaleras donde ya los primeros cristianos querían bautizarse en el mismo lugar donde fue el bautizado Jesús entre los restos arqueológicos que se han descubierto hay una zona donde se ven muchas piscinas escalonadas que se supone que eran tal cantidad de fieles los que acudían a recibir el bautismo que por inversión iban colocándose en esas distintas piscinas para ser bautizados ahora mismo es cuando les corre la cortina la placa que conmemorará su visita al lado los reyes de Jordania si es una muestra del gran éxito que está teniendo esta visita del Papa a Jordania que la hayan acompañado hoy los reyes que me parece que no estaba previsto en el programa es una presentación a mi me llamó la atención que ayer en la mezquita fuera un griego un griego mezquita el que hiciera la presentación en una mezquita hay mucha mezcla pero este entusiasmo donde aparece el Papa siempre lo suscita es normal la gente lo está esperando y están felices de encontrarlo ayer justamente en su discurso el príncipe casi dijo un día preguntó a un beduino el primo musulmán y le dijo ¿por qué estás tan contento que haya venido el Papa era el difunto Padre el Santo Padre por el segundo le dijo le dijo ¿sabes que este señor es cristiano no es musulmán? dijo sí ya lo sé muy bien pues que ha venido a visitarnos estamos ¿qué significa la visita del Papa para estos cristianos que residen en Jordania? un abocanado de aire fresco diría yo un apoyo para que sigan que sigan allí el Papa es el jefe espiritual de todos los cristianos ante la humilidad ha hecho un llamamiento a respetar la dignidad de la mujer decía constructora de paz y transmisora de la fe está contento se le ve muy contento porque no hace una excepción es de la mujer Gracias por acompañarnos, la familia real, por acompañarnos en el camino de la Iglesia. Esta es la manera en la cual hemos demostrado a todo el mundo que los cristianos y los musulmanes en Jordania viven como una única familia. Es un mensaje válido, de coexistencia pacífica, válida no solo para esta región, sino para todo el mundo. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga esta región, que Dios bendiga Jordania. A las orillas del Jordán, Juan Bautista, heraldo de la venida de Jesús, ha preparado el camino del Señor predicando el bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Bendecirá las primeras piedras de las iglesias de los latinos y de los grecomelquitas aquí en Betania. Alegrémonos en el reconocer que los dos edificios, uno latino y el otro grecomelquita, servirán para edificar cada uno según la tradición de la propia comunidad, la única familia de Dios. Confesemos esta gozosa alegría como la iglesia una, santa, católica y apostólica. En este vídeo había bastantes cosas por destacar, desde su fantástico trono de oro, tan humilde y tan cristiano, hasta sencillamente esto que estamos viendo. Los bautismos cristianos dicen ellos mismos que se hacían por inmersión en ese modo de piscinas que ellos crearon dentro del río para retener más agua y así es como bautizaron también a Jesús. Entonces uno se pregunta ¿y por qué ellos lo hacen por la aspersión? Rompe todo el auténtico simbolismo que representa el bautismo. El bautismo significa la inmersión de sumergirte a las aguas, sumergirte como sería morir a tu antigua vida, morir con Cristo y resucitar juntamente con Él pasando una nueva vida. Es tu pacto con toda tu mente de seguir a Dios. No es el significado este el de la aspersión. Había más cosas para comentar, vemos que el ecumenismo está por todas partes, pero bien, ya habéis visto que incluso se habla de la triple corona. Si habéis visto alguna imagen que pasaba muy deprisa, en vuestras casas, pararos justo a esas instantáneas, leeros lo que pone y veréis o quizás descubriréis cosas que son muy interesantes, como incluso lo de la mitra del Papa, precisamente no es cristiano. Vamos a ver ahora el siguiente vídeo. Santidad. Usted ha mencionado como la miseria moral puede ser para nuestro mundo una amenaza grave como la miseria material. Como creyente es necesario compartir la riqueza moral, el acercarnos los unos a los otros, y dejar de lado las divisiones para crear un mundo mejor para todos. Querido... Y que en los años próximos vuelva a Jordania. Nos cogeremos como un amigo que nos es querido y muy grato. Mucho es su excelencia, Steele. El rey Abdala ha incluido ya uno de los elementos que van a estar presentes, digamos, que van a ser como el trasfondo de la siguiente etapa del viaje, que es el planteamiento del conflicto no resuelto entre Israel y Palestina, que es un conflicto que evidentemente envenena a la región. Y ha postulado Jordania desde su tradicional papel de mediador, un país que fue junto con Egipto el primero que firmó la paz, el primer país árabe que firmó la paz con Israel, pues esa exigencia mutua por un lado de una patria para los palestinos, y de una seguridad para Israel. Ese es un planteamiento al cual no se ha referido el Papa, ciertamente, pero que es verdad que la diplomacia de la Santa Sede sí que ha venido manteniendo a lo largo de los últimos decenios, habría que decir siempre. Y por tanto, ahí hay un punto de convergencia. Otra cosa es cómo se consigue arbitrar esa solución, porque hasta ahora los intentos realizados, pues no han llegado a buen puerto. Israel, el Papa, donde los cristianos son un 3% de la población, donde la situación de los cristianos no es sin duda nada fácil. El Estado de Israel no es un Estado judío, pero la religión judía está muy presente, tanto que casi se podría decir que es oficial. En este sentido, los cristianos viven una situación de dificultad. Por ejemplo, el domingo no es un día festivo para los cristianos, y tienen que trabajar, y en muchas ocasiones se dificulta esa profesión de la fe católica o de la fe cristiana. Vamos antes de la visita de Benedicto XVI a Jordania, que era la puerta de entrada, una puerta de paz. Y en estos momentos llega Israel. ¿Qué podemos esperar de esta visita? Pues en primer lugar, los mismos objetivos que busca el Papa, de acompañar a la población cristiana, de promover la paz y de promover también el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Yo creo que esos son los tres objetivos que se ha marcado el Santo Padre Benedicto XVI para este tercer viaje suyo, el primero como romano pontífice, a Tierra Santa. Jerusalén, que es la ciudad de las ocho puertas, que es una ciudad históricamente que ha vivido dos destrucciones, ha vivido guerras, ha vivido realmente acontecimientos históricos tremendos, pero que sin embargo resiste, resiste Israel. Tiene ocho puertas, como decimos, y viven menos de 9.000 personas. Hay cuatro comunidades en Jerusalén, la musulmana, la judía, la cristiana y la armena, pero realmente los israelíes son un 73% de la población y los árabes musulmanes un 24%. Los cristianos serían ese 3% restante prácticamente. Efectivamente, hay que, quizá, algo que habría que matizar es que esas cuatro comunidades de las que estamos hablando, cristiana, judía, musulmana y armena, son los cuatro barrios de la ciudad antigua de Jerusalén, alrededor de la cual hay una ciudad, una metrópolis mucho mayor, en la que viven más de 700.000 personas, donde mayoritariamente están los judíos. Son las dos dimensiones que hay que tener en cuenta cuando se habla de Jerusalén, la ciudad antigua amurallada con las ocho puertas en el corazón de la ciudad moderna, mucho más grande que la envuelve. ¿En qué situación viven los cristianos en Jerusalén? Jerusalén es, sin duda, la ciudad donde se vive una mayor tensión, podríamos decir, en Israel, o una de ellas. Ahí es frecuente, por desgracia, pues andar por la calle y ver presencia militar, muchos controles de seguridad. Cuando uno entra en un bar, pues tiene que pasar previamente por un control de seguridad. Cuando uno entra en la universidad, en cualquier lugar público en el que uno entra, tiene que someterse a esos controles de seguridad, rutinarios y muy veloces, pero que dificultan un poco la vida. Y esa es la situación en la que viven los cristianos, especialmente en Jerusalén. Además, hay que señalar que los cristianos de Jerusalén, por ser árabes, no son ciudadanos del Estado de Israel. Tienen un documento que no les hace ciudadanos del Estado de Israel, pero tampoco son palestinos a la vez, por aquel estatus especial que tiene Jerusalén, que pretende ser la capital unificada del Estado de Israel. Un viaje que pone en relieve la amistad entre los cristianos y los judíos y la urgencia de este diálogo entre los pueblos que viven en esta tierra. Son las palabras del presidente Simón Pérez que da la bienvenida. Benito XVI, dice que vivimos bajo el mismo cielo, haciendo referencia a las diferentes religiones que están presentes allí en Israel. Dice que están también contentos de recibir a los peregrinos de todo el mundo, ya vengan del norte, del sur, del este o del oeste. Y es que Israel es una tierra en la que peregrinan, en la que las peregrinaciones son también una fuente de riqueza, ¿no? El turismo es una fuente de riqueza para Israel. Efectivamente, y ese es uno de los, también, de los intereses que el Estado de Israel como Estado tienen en la visita del Santo Padre, que no disminuyan las peregrinaciones cristianas. Ese es un deseo que las autoridades cristianas comparten, porque no cabe duda de que las visitas de cristianos occidentales o de cualquier otro lugar del mundo ayudan a la población autóctona, a la población cristiana local. Les ayudan espiritualmente y les ayudan también materialmente. Aunque, por otro lado, se da una paradoja, ¿no? Y es que también religiosas y religiosos sacerdotes encuentran problemas para conseguir los visados en Israel, ¿no? Quizás esta es la cara más dramática o menos agradable de Israel, ¿no? Señor Presidente, la Santa Sede y el Estado de Israel comparten muchos valores. El primero entre todos, el compromiso de reservar a la religión su legítimo puesto en la vida de la sociedad. El justo orden de las relaciones sociales presupone y exige el respeto por la libertad y la dignidad de cada ser humano. Que cristianos, musulmanes y hebreos creen igualmente el ser creados por un Dios amoroso y destinados a la vida eterna. Trágicamente, el pueblo hebreo ha experimentado las terribles consecuencias e ideologías que niegan la dignidad fundamental de cada persona humana. Es justo y conveniente que durante mi permanencia en Israel tenga la oportunidad de honrar la memoria de los 6 millones de hebreos víctimas de la Shoah y de rezar para que la humanidad no tenga nunca más que ser testigo de un crimen de semejante enormidad. Desafortunadamente, el antisemitismo sigue levantando su repugnante cabeza en muchas partes del mundo. Esto es totalmente inaceptable. Cada esfuerzo debe ser hecho para combatir el antisemitismo allí donde se encuentre y para promover el respeto y la estima hacia los pertenecientes a todo pueblo, raza, lengua y nación en todo el mundo. Durante mi permanencia en Jerusalén tendré también el placer de encontrar a muchos líderes religiosos de este país. Una cosa que las tres grandes religiones monoteístas tienen en común es una especial veneración por esta ciudad santa. que puedan cumplirse las palabras de las profecías de Isaías según las cuales muchas naciones confluirán al monte de la casa del Señor para que Él les enseñe sus caminos y ellos puedan caminar en sus senderos, senderos de paz y de justicia, senderos que llevan a la reconciliación y a la armonía. Aunque si el nombre Jerusalén significa ciudad de la paz, es evidente que por décadas la paz trágicamente ha eludido a los habitantes de la Tierra Santa, a los ojos del mundo. Porque sí, es un hombre de un gran intelecto, un hombre que sabe exponer muy bien, recordad que fue profesor además, y fijaros como su intención era llegar al máximo de todos los habitantes de la Tierra desde un modo intelectual. Lo hizo con el mundo musulmán, lo hace con los judíos, lo está haciendo con el resto de cristianos y lo está haciendo ahora con los agnósticos y ateos, desde la razón, llegar a ellos. Esto no lo podía hacer otro tipo de papa, tenía que ser alguien con este carisma y esa es su función. Y además fijaros que dice que tiende puentes, eso es pontífice. Pues claro, es la persona idónea para el momento adecuado. El siguiente, veremos quién es. El papá Benedicto XVI ha estado en la cúpula de la roca, allí ha podido entrar y ver ese lugar en el que los musulmanes dicen que Mahoma ascendió a los cielos. Que Mahoma ascendió a los cielos. Por otro lado, también se ha reunido, se está reuniendo ya con el gran Mufti Muhammad Ahmad Hussein, que es la gran autoridad. Es ya el muro occidental, el muro de las lamentaciones y una vez concluido hace a escasos momentos el encuentro con la comunidad musulmana, ahora el papa tiene el encuentro con el rabinato, con el rabinato. Ahí podemos ver representantes de la comunidad judía con su indumentaria tradicional, bien el sombrero, como el señor que en este momento está hablando, entiendo que es un rabino, o la kippah, la kippah que es esa especie de gorrito, de solideo, negro, que portan los judíos y junto al color de esta piedra que no es la piedra del muro occidental, el muro que daba al templo, en cuyo corazón del templo los siglos dispusieron luego dos mezquitas, la mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa o el gran santuario y ahora sí tenemos un primer plano del muro de las lamentaciones, el célebre muro de las lamentaciones, al fondo, a la izquierda, aparece una conocida biblioteca y sinagoga en el corazón del judaísmo. que sin duda después del incidente que ocurrió ayer cobra todavía más importancia, porque recordamos a nuestros telespectadores que ayer, mientras que concluía ese encuentro en el centro de Notre Dame de Nuestra Señora, un momento de diálogo interreligioso entre judíos, musulmanes y cristianos, bueno, pues al final de ese encuentro intervino el jeque Tashir Atamini, una intervención que no estaba prevista y hablando en árabe emprendió en un discurso protesta contra el gobierno de Israel, calificando de lamentable las actuaciones que estaba llevando a cabo. El gobierno de Israel ha manifestado la condena a las palabras de odio que pronunciaba este jeque y de todos los creyentes, al igual que desde la Santa Sede el padre Lombardi expresaba que esperaba que esto no acabara con el diálogo interreligioso que se estaba llevando a cabo y que tan buen rumbo llevaba hasta este momento. Bueno, Jesús, disculpa que te había antes interrumpido la que escuchábamos una oración parecía ser en latín del Pablo 96, acaba de introducir ahora una oración dentro del muro de las lamentaciones como ya hiciera Juan Pablo II en el año 2000 cuando perueñó como pontífice. ¿Qué más? Es un momento histórico, es una de las fotos del viaje, especialmente el Papa ha pedido por la paz, un texto escrito y como desde hace dos mil años vienen haciendo los judíos al acercarse a este lugar ha depositado ante el muro de las lamentaciones su plegaria. Un muro de las lamentaciones que quienes lo hemos visitado sabemos que las rendijas, los trozos abiertos dentro de la piedra del muro, ahora tenemos un plano que lo manifiesta de manera evidente, están llenos de oraciones de los fieles del judaísmo, oraciones por los distintos motivos y momentos de la vida, foto, repito, del viaje, la oración de la paz, el Papa solo en el muro de las lamentaciones. Esta es Jesús, una imagen que sin duda conmueve mucho a los propios israelíes que no hace mucho sacaron una edición conmemorativa del viaje de Juan Pablo II a Tierra Santa en sellos y esos sellos y el matasellos llevaban la oración que el Papa había introducido aquí en el muro y llevaban la imagen como estamos viendo ahora del Papa, en aquella ocasión Juan Pablo II rezando frente al muro de los lamentos. Este muro que es uno de los más sagrados del judaísmo. Efectivamente, es de lo poco que queda directamente relacionado con el segundo templo, con el templo de los judíos y se llama justamente muro de los lamentos, de las lamentaciones porque aquí los judíos lamentan la pérdida de ese templo en el que ellos ofrecían su culto al Dios verdadero, al Dios de Israel. De hecho, lo escenifican muchas veces con gestos visibles, con lamentos reales, con el quebrarse el propio cuerpo como lámpara que se enciende y que se levanta en alabanza y en plegaria a Dios. Es, efectivamente, lo poquito que queda ahora las autoridades, el importante Ministerio de Turismo y de Arqueología de Israel está recuperando más partes del muro occidental, pero es el santuario por excelencia del judaísmo. Es el lugar sagrado para la religión del pueblo hebreo y es también uno de los polos de atracción de los imanes de todos los peregrinos, aunque no sean judíos, seamos también cristianos cuando se visita Jerusalén. Ir al muro, desde el muro contemplar ese desfilar persistente, insistente de fieles, su oración, su plegaria. Hay una leyenda que dice que depositan su oración escrita en un papel en la hendidura de la piedra del muro porque por la mañana en el alba viene una paloma, la paloma de la paz, a recogerlas para que se hagan una realidad. En esta primera hora de la mañana en Israel es una hora más, son ahora las diez y cuarto de la mañana. Bueno, pues ojalá que esa paloma de la paz escuche y recoja la plegaria del Papa Benedicto XVI que ahora pues está procediendo a saludar a distintas autoridades religiosas y políticas en el muro de las lamentaciones. En breves instantes se dirigirá a Gesal Lomo de Jerusalén que es una visita de cortesía que tendrá salto padre con los grandes rabinos de Jerusalén. Esta Gesal Lomo es también una mezquita muy grande, es un centro enorme que también tiene una gran importancia para los rabinos centro político bueno, político digamos de organización. Como un peligro. Porque de hecho apelaba a la unidad ¿no? Esa unión de todas las religiones en un mismo Dios esos valores que tienen todas estas religiones y que pueden unir al pueblo al mundo a ayudar a mejorar a las... En este vídeo que hemos visto ahora hay cosas para remarcar y mucho como era el preciso instante en que el Papa se dirige a poner una oración escrita en el muro de las lamentaciones el momento de acercamiento total al pueblo judío pero entre todo esto hay algo que también cabe constatar y que muchas veces pasa desapercibido en una próxima conferencia cuando tratemos del papel de los judíos en el tiempo del fin vamos a hablar de algunos detalles pero que ahora quiero remarcaros aquí también un breve aspecto ves dos personajes uno judío otro católico uno es el Papa el otro evidentemente no y llevan algo en común y lo llevan precisamente sobre su cabeza el Papa lo lleva en blanco el otro señor lo lleva en negro el del Papa es llamado Solideo y el del otro señor Kippah pero fijaros que prácticamente es lo mismo ¿de dónde sale todo esto? ¿por qué el representante máximo del catolicismo teóricamente del cristianismo lleva exactamente lo mismo que los del pueblo judío? esto debería hacer pensar a más de una persona cuál es el auténtico origen de la iglesia católica quién estaba detrás de su mismísima fundación pero bien de eso hablaremos en esas próximas conferencias solo quería dejaros con este detalle para que lo analizaseis por vosotros mismos vamos al siguiente vídeo es que la religión en sí misma en su propia esencia es instrumento de paz es instrumento de cooperación es instrumento de encuentro no de división en este sentido como también hizo en la mezquita de Amán es muy importante que las religiones se purifiquen que las religiones eviten y desde planteamientos de razón y de identidad y de fidelidad a su identidad no sean instrumentos jamás de fundamentalismo de fanatismo de localismo de particularismo que es muchas veces el problema que nos encontramos en Oriente Medio los corresponde en medio de la sociedad vemos mientras tanto mientras hablamos de todas estas cuestiones vemos que ya Benedicto XVI ha llegado a Geshalsromo de Jerusalén esa esa visita ese encuentro que va a tener ahora mismo con los dos grandes rabinos de Jerusalén vemos como está ahora mismo entrando hacia este centro que como nos comentaba antes Enrique es tan importante es el centro de organización religiosa de los judíos en Jerusalén Jesús esto que decías es además un mensaje que ha vuelto a reiterar el ah no perdón estamos estamos en la mesa son imágenes retrospectivas estas son imágenes retrospectivas de la visita que a las 8 de la mañana el Papa hacía esta es la llamada mezquita o propiamente nos decía antes Enrique que es santuario de la cúpula o de la roca el lugar donde un lugar bellísimo la cúpula dorada esa gran imagen que todo lo centra en las panorámicas de Jerusalén el lugar donde según la tradición musulmana ascendió a los cielos el profeta Isaías la misma luz de solar nos indica claramente que esto ha sido a primera hora de la mañana a las 8 de la mañana esta imagen es muy curiosa porque estos arcos que vemos son los arcos que quedan de las construcciones cristianas cruzadas en el templo como la mezquita de la cúpula gris que es también que fue la sede de la orden templaria fue la catedral cruzada en Jerusalén y que actualmente es la segunda gran mezquita de esta zona que es uno de los lugares más sagrados y también más conflictivos del mundo que se conoce con el término de la explanada de las mezquitas si, ciertamente esta cúpula es el edificio sagrado islámico más antiguo que existe hoy y la novedad de este viaje de esta peregrinación del Papa es que Juan Pablo II cuando también hizo una peregrinación a Tierra Santa Jerusalén estuvo en esa esplanada que decías Jesús pero no entró hasta la cúpula de la roca donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos y sin embargo hoy Benedicto se ha podido entrar hasta ese lugar este es el lugar de pregrinación que es tan importante para los musulmanes ese lugar donde Mahoma ascendió en ricto que has estado allí efectivamente y no es una cosa frecuente que el pontife de como decíamos pueda entrar porque de ordinario la cúpula de la roca el domo de la roca está cerrado para todas aquellas personas que no sean de religión musulmana de hecho hemos visto que las cámaras no han entrado adentro seguramente se debe esto a que estamos recibiendo estas imágenes a través de un canal israelí y me temo pues que las autoridades musulmanas no habrán permitido a los cámaras israelíes entrar adentro por lo tanto no hemos podido ver la visita el interior el papa en el interior frente a la roca de la ascensión de Mahoma la importancia que tiene también esto para el diálogo interreligioso que el papa pueda entrar que eso indica un avance en esa unión en ese diálogo podemos decirlo así desde el pontificado de Juan Pablo II sabemos que las imágenes a veces son mucho más importantes impactantes y logran llegar más lejos que las palabras entonces pienso que para la población musulmana ver al papa entrando respetuosamente a un templo a un lugar sagrado suyo puede hacerles olvidar aquel lamentable episodio de ayer por la tarde del que hemos hablado ya y hacerles ver que efectivamente pues el papa tiene todo el respeto por la religión musulmana y por las personas de religión musulmana un episodio el de ayer que es importante también hacer constar que en el que el papa no tuvo más protagonismo que el que estaba presente en esa reunión efectivamente lamentable pero yo no sé Jesús también si podríamos comentar ese encuentro que también ha tenido con el gran mufti de Jerusalén Muhammad Ahmad Hussein iba a decir en septiembre del año 2000 el entonces candidato a primer ministro de Israel Ariel Sarón entra en este lugar es aproximadamente el 20 de septiembre se va a producir la segunda gran entifada precisamente porque un judío un judío de una manera arrogante entra en la esplanada de las mezquitas pero es que probablemente nuestros telespectadores se sitúan es que uno de los muros que rodee que protege uno de los muros sobre el que está levantado esta o que está adyacente a esta mezquita es el muro de las lamentaciones judío que aquí se levantaba el templo de Salomón el segundo templo que aquí el judaísmo el sionismo de todo de los dos mil últimos años de la historia ha soñado y ha querido crear su tercer templo vas a tierra santa y te planteas de quien es esta tierra puedes entender perfectamente que es la tierra de los judíos porque lo es pero es que también es la tierra de los palestinos independientemente de que originariamente históricamente era uno de los pueblos del entorno los filisteos que luego llega una corruptela lingüística a partir del siglo I o siglo II y pasan a ser denominados palestinos por una especie de corruptela repito lingüística pero eran originariamente los filisteos estamos hablando del antiguo testamento estamos hablando de estamos hablando de hace ya muchos miles de años Sansón sin ir más lejos ellos estaban allí ellos estaban también allí los cristianos tienen también todo el derecho del mundo a estar allí porque la tierra no es de nadie en todo caso la tierra es de Dios continuamos hablando de ello vemos ya las imágenes ahora sí en Jerusalén que se llama residencia significa residencia de Salomón una connotación muy importante este nombre este templo está situado junto a la gran sinagoga de Jerusalén y es el palacio la sede de los grandes rabinos sefarditas y azkenazitas de Israel y de la corte suprema religiosa en la que en unos momentos escucharemos el encuentro escucharemos el discurso del Papa Benedicto XVI en ese encuentro y de este también podíamos destacar entre otras cosas este preciso instante cuando el comentarista habla del levantamiento del tercer templo judío donde está precisamente esta mezquita pues sobre eso hemos tratado ya en varios temas más adelante si Dios quiere volveremos a tratar sobre él y sobre un elemento indispensable para el devenir del mundo como va a ser y ya era antiguamente el arca de la alianza sobre eso vamos a tratar también algún día si Dios quiere y lo que también es gracioso es que solo en esa parte donde se quiere levantar el tercer templo judío no pueden pisar judíos por eso cuando se comenta que Ariel Sharon pisó allí lógicamente los musulmanes se enfadaron tanto que empezó la segunda antifada pues esto que quiere decir que si se tiene que levantar algo allí y finalmente el Vaticano tiene que aposentarse en ese lugar el Papa cuál será su linaje también hablaremos de eso vamos al siguiente vídeo el Papa Benedicto XVI visitó el Palacio Presidencial de la Autoridad Palestina en Belén donde manifestó el apoyo de la Santa Sede al derecho de los palestinos a una patria propia y abogó por la reconciliación de la convulsión a la región el Santo Padre fue recibido por el presidente Mahmoud Abbas se solidarizó con los palestinos que han perdido a sus seres queridos por la violencia y aseguró que todos los días reza por ellos el Papa admitió que el objetivo de una patria propia para los palestinos aún parece lejano pero les pidió mantener viva la esperanza de que se encuentre un punto de encuentro entre las legítimas aspiraciones tanto de los israelíes como de los palestinos a la paz y la estabilidad el Papa y el presidente de la autoridad palestina en Belén donde manifestó el apoyo de la santa sede al derecho de los palestinos a una patria propia y abogó por la reconciliación de la convulsionada región el Santo Padre fue recibido por el presidente Mahmoud Abbas se solidarizó con los palestinos que han perdido a sus seres queridos por la violencia y aseguró que todos los días reza por ellos el Papa admitió que el objetivo de una patria propia para los palestinos aún parece lejano pero les pidió mantener viva la esperanza de que se encuentre un punto de encuentro entre las legítimas aspiraciones tanto de los israelíes como de los palestinos a la paz y la estabilidad luego el pontífice se dirigió a la plaza del pesebre frente a la basílica de la natividad en Belén para celebrar una misa en la que alentó a los católicos a ser un puente de diálogo y de colaboración constructiva en la edificación de una cultura de paz que supere el actual estancamiento del miedo de la agresión y de la frustración el Santo Padre pidió a los cristianos en Palestina no tener miedo y recordar que su tierra no solo necesita nuevas estructuras económicas y políticas sino sobre todo una nueva infraestructura espiritual bueno pues ya veis según dice o dijo en Belén su tierra necesita sobre todo una nueva infraestructura espiritual bueno más claro no se puede ser hay que hacer un nuevo orden ¿verdad? pues allí estará desde Belén tal es el mensaje que sigue siendo proclamado cada día y tal es el mensaje de nuestra tierra de Belén para el mundo nuestra vocación nuestra misión en esta tierra mártir es la de glorificar a Dios y llevar su paz sobre la tierra Santísimo Padre esta tierra donde Jesús ha elegido para vivir para salvar el mundo tiene necesidad de paz de justicia de reconciliación nuestras heridas tienen necesidad de ser curadas nuestro pueblo tiene necesidad de vivir en paz y en seguridad nuestro pueblo sufre y sigue sufriendo las injusticias la guerra la ocupación la falta de esperanza de un futuro mejor cuando nosotros hemos acogido a su predecesor al Papa Juan Pablo II teníamos la esperanza de poder llegar a la paz pero esta paz no ha llegado nunca muchos entonces han abandonado la esperanza y han dejado tierra santa y se han ido para buscar otro futuro mejor en otros países es esto porque los números de palestinos sobre todo cristianos han disminuido y sigue disminuyendo hasta que nosotros no encontremos la paz y la tranquilidad hasta que la estabilidad política mientras ella perdure mientras se extiende el muro que separa Belén de Jerusalén y del resto del mundo nosotros no podremos encontrar la paz en nuestra tierra y de aquí podríamos destacar tres cosas una era la primera estrellita encima de cinco puntas pero bueno ya no vamos a entrar en materia en eso que ya lo hemos tratado demasiadas veces y el segundo aspecto también podría ser este tierra donde Jesús ha elegido para vivir para salvar el mundo si Cristo lo eligió una vez sabemos que habrá una segunda vez pero cuando venga Jesús el auténtico no va a ponerse precisamente en Jerusalén eso lo hará en la tercera venida pero no en la segunda pero claro si antes va a haber alguien haciéndose pasar por él que mejor lugar tal como indican las profecías del antiguo testamento que ir a Jerusalén para volver a pretender hacer creer que es Jesús y salvar el mundo y el tercer aspecto una vez más nuestro pueblo tiene necesidad de paz y seguridad será que no hemos hablado veces de estas tres palabras que son tan claras en la profecía final vamos al siguiente vídeo santo padre los ciudadanos de Belén y de los territorios palestinos han venido para acogerlo y a rezar con ustedes católicos cristianos de todas las iglesias musulmanes y representantes de la autoridad palestina y vivir en paz y vivir en paz somos conscientes nosotros de la vocación de esta tierra que está abierta a todos los creyentes que sea una tierra de armonía y de coexistencia pacífica y de la paz 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 Dios mismo ha elegido esta tierra y quiere que todos sus hijos vivan aquí juntos santo padre estamos aquí para rezar con usted para escucharlo todos vemos en usted un mensajero de paz un jefe espiritual que defiende a los pobres y a los oprimidos un padre un hermano que lleva un mensaje de amor de solidaridad hasta aquí las palabras de Monseñor Tual el patriarca latino de Jerusalén triunfo sobre el miedo sobre el rencor que paraliza las relaciones humanas y crea división entre los hermanos que deberían vivir juntos en unidad destrucciones donde los hombres deberían edificar desesperación donde la esperanza tendría que florecer se pide a los discípulos de Cristo una especial perseverancia perseverancia en el testimoniar fielmente la gloria de Dios aquí revelada en el nacimiento de su hijo la buena nueva de su paz que desciende del cielo para tomar morada sobre la tierra la paz para todos especialmente para los enfermos la paz para tibetí y que esa paz como el Papa ha pedido desde Belén esa paz que los ángeles y que la multitud angélica cantó en torno al portal sea la realidad y se aquilate desde allí desde el lugar de paz a todos los lugares de la tierra ha sido conmovedor hace un momento el abrazo del presidente de la autoridad palestina con el patriarca latino de Jorof Saren el Monseñor Tuad y como no podía ser de otra forma en este día donde se mide la Navidad en esa celebración litúrgica en Belén pues no podía ser de otra forma que cantar el popular de este Fidelis en estos momentos finales el Santo Padre va a impartir la bendición apostólica con indulgencia para todos los presentes desde como no destacar precisamente esto tierra abierta para todos los creyentes recordemos el texto de Isaías 56 7 la última parte donde dice porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos lógicamente esto si no es en aplicación divina es en aplicación satánica y eso es igual al tercer templo de Jerusalén donde toda la gente se podrá congregar a hacer esto la simulación de lo que debería hacerse en el caso divino también cabe destacar que Dios mismo ha elegido esta tierra y quiere que todos sus hijos vivan aquí juntos evidentemente es una falsa aplicación de lo que será en la nueva Jerusalén para los redimidos después del fin de los tiempos pero bien siempre hay lo que parece que es y pasa a ser otra cosa esa es la manipulación satánica vamos a ver y esta como no inevitable poder comentarla vivir en justicia y sobriedad en la espera de la venida de nuestro salvador Jesucristo segunda venida anuncia la falsificación de Satanás haciéndose pasar por Jesús lo que podemos llamar el gran engaño de aquí el título de toda esta serie de conferencias la culminación de todos estos engaños que se están haciendo uno detrás de otro preparando el terreno para la consumación final en que la aparición de Satanás haciéndose pasar Jesús va a cautivar al mundo entero eso es el gran engaño nada más que eso vamos por el siguiente vídeo estamos viendo imágenes claramente del muro en este momento en el escenario estás en la fuerza 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 y reconoce que en el Papa hay un liderazgo moral y religioso para todo el mundo y el papel que tiene en la consecución de la paz estamos viendo imágenes muy gráficas muy claras de donde se encuentra este campo de refugiados de Aida sobre ese fondo del muro construido para separar esa zona de Cisjordania también Gaza de Israel hay que reconocer que en su momento Juan Pablo II dijo que era necesario que los trincuentes no construir muros él había estudiado en la Universidad de Granada empezamos a hablar le pregunté por qué había venido a recibir en el campo al Santo Padre él me dijo yo soy refugiado vivo aquí y vengo a ver a Juan Pablo II porque es el único que nos apoya que nos defiende y vengo a manifestarle mi adhesión mi cariño por la visita que nos hace hoy es la voz que se puede levantar para defender los derechos de este pueblo o la situación en que se encuentra el cuarteto famoso pues está intentando unos arreglos de paz que son pues casi inviables y esta voz libre de la iglesia defendiendo los derechos humanos de un pueblo que se le ve ahí que se muró Rabind y las de Carter las tres Carter no ya el presidente los tres bien fuertemente agarraron las manos y comenzó toda la confianza comenzaron a establecerse relaciones diplomáticas de países árabes que siempre habían negado la existencia del Estado de Israel con Israel las abrió el Vaticano también o la Santa Sede que no reconocía diríamos el reconocimiento así diplomático a Israel hasta ese momento y mira que en pocos meses de septiembre a diciembre se va a firmar el acuerdo fundamental algo así como un concordazo entre la Santa Sede y el Estado de Israel que reconoce pues tanto como un concordato de reconocimiento de dos instituciones públicamente valiosas y todos los derechos de una parte y de otra ese mismo acuerdo mucho más breve en los articulados se establece después el año 2000 en febrero entre la Santa Sede y la autoridad palestina en nombre o se la llamaba entonces la OLP Organización para la Liberación de Palestina que sorprendió yo me acuerdo haber escuchado leído periódicos de Israel y así la sorpresa y el rechazo de que el Vaticano con la Santa Sede sólo casi un mes antes de la visita del Papa a Israel a Tierra Santa también a Belén como esta entidad palestina pues se hubiese firmado algo tan parecido como lo que estaba ya funcionando es un decir porque luego el desarrollo todavía se lamenta que ese acuerdo entre la Santa Sede y el Estado de Israel no hay las intervenciones que estamos escuchando es recurrente el recuerdo a ese encuentro entre Juan Pablo II y Yasser Arafat Yasser Arafat que durante mucho tiempo fue el líder de la la autoridad de la OLP primero El Quds Jerusalén también lo menciona sin duda con la aspiración a que sea Teoro Teresa ¿Qué subrayáis de este discurso de Benito XVI que acabamos de escuchar? Hombre pues la última frase el Señor bendiga a su pueblo con la paz y una y bien y bien Y aquí, como no destacar lo que dice precisamente un líder palestino, reconoce que en el Papa hay un liderazgo moral y religioso para todo el mundo. Bien, las palabras suenan más que a profecía, ¿verdad? Vamos más adelante. Así que... De hecho, lugares por los que pasa en este momento Benedicto XVI, se recuerda cuando Juan Pablo II estuvo aquí. Las circunstancias son distintas. Este Papa se le ha escuchado estos días hablar de confianza mutua, hablar de perdón, hablar de paz, hablar de reconciliación, hablar de ponerse otra vez a poner las condiciones para construir una paz duradera, un futuro más estable para los ciudadanos aquí en Palestina. Todos los ojos en este momento están puestos en Tierra Santa. Ya para los cristianos es un referente Tierra Santa. Pero en este momento, pues, mucho más estando Benedicto XVI allí. El peregrino de la paz, como ha querido el mismo llamarse, hace una peregrinación a estos santos lugares para hablar de paz, para suscitar la paz en los corazones de cada uno de los que encuentra. La paz, como ha querido el mismo llamar a los cristianos de la paz, como ha querido el mismo llamar a los cristianos de la paz. El ministro israelí en el convento de los franciscanos de Nazaret. Hay que decir que es el viaje más importante del pontificado de Benedicto XVI, no porque sea el último, porque sea el actual, sino por la envergadura y por la significación que pueda tener para la iglesia, para los cristianos que viven en Tierra Santa. Después de ese cántico de calurosa acogida llega ya ese sonido del órgano que nos introduce en los momentos la procesión de entrada. ¡Gracias! Gracias. 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 Y aquí pues tenemos que es declarado como el viaje más importante de Benedicto XVI por su envergadura y significación. Y tanto desde luego que sí. Y hemos visto también la importancia de esta orden caballeresca. Fijaros en lo que nos habla aquí. El Papa exhortó a las damas y caballeros de la orden a ser constructores en nuestra época de una esperanza activa encaminada a la construcción de una nueva humanidad inspirada en los valores evangélicos de la justicia, el amor y la paz. Y exclamó. Cuánta paz y justicia necesitan la tierra de Jesús. Seguid trabajando por ellas y no os canséis de pedir que esas aspiraciones se satisfagan con prontitud. Ya veis, tienen que trabajar para construir una nueva humanidad inspirada en los valores evangélicos y lógicamente centrándose en la paz y justicia que necesitan. ¿Qué lugar? Pues bien, la tierra santa. Vamos al siguiente vídeo. Recordamos que este es el tercer pontífice que visita Tierra Santa. Pablo VI lo ha hecho en 1964. De hecho, hay una avenida aquí en Nazaret que lleva el nombre del pontífice. También Juan Pablo II y su viaje todavía hoy es muy recordado. De hecho, lugares por los que pasa en este momento Benedicto XVI se recuerda cuando Juan Pablo II estuvo aquí. Las circunstancias son distintas. Gracias a este Papa. Se le ha escuchado estos días hablar de confianza mutua, hablar de perdón, hablar de paz, hablar de reconciliación, hablar de ponerse otra vez a poner las condiciones para construir una paz duradera, un futuro más estable para los ciudadanos aquí en Palestina. Todos los ojos en este momento están puestos en Tierra Santa. Ya para los cristianos es un referente Tierra Santa. Pero en este momento, pues mucho más estando Benedicto XVI allí, el peregrino de la paz como ha querido el mismo llamarse. Hace una peregrinación a estos santos lugares para hablar de paz, para suscitar la paz en los corazones de cada uno de los que encuentra. Acompañado del patriarca latino. A las 15 y 50, pues el Santo Padre tendrá un encuentro con el primer ministro israelí en el convento de los franciscanos de Nazaret. Hay que decir que es el viaje más importante del pontificado de Benedicto XVI. No porque sea el último, porque sea el actual, sino por la envergadura y por la significación que pueda tener para la Iglesia, para los cristianos que viven en Tierra Santa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuánta necesidad tiene nuestro mundo del ejemplo, de la guía y de la calma fuerte? Tú no has querido ni sacrificio ni ofrenda. Un cuerpo en vez más preparado para que la Iglesia de Tierra Santa, en el pluralismo de sus expresiones rituales y espirituales, ofrezca testimonio a las Iglesias y a todas las comunidades eclesiales presentes alrededor de ella. Que la variedad en la Iglesia no solo no juega su unidad, sino que la manifieste y contribuye así a restablecer la unidad entre todos los cristianos. Después de pronunciar la bendición sobre el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo, suban hasta la presencia del altar de Dios, el altar del cielo. Particularmente en las escuelas, en las instituciones caritativas, para derribar muros y para ser un terreno fértil de encuentro, de diálogo, de reconciliación y de solidaridad. Y aquí tenemos, como lleva ya hace bastante tiempo hablando de lo mismo que salió aquí, citando a José como ejército, de trabajo duro, el mundo necesita de su ejemplo. En una situación de crisis hace falta el trabajo duro, pero claro, citando a José como alguien con una gran virtud. Por tanto, hace falta una moral laboral y por eso hemos ido viendo como desde entonces hacia aquí ha ido hablando sobre lo mismo en varios lugares distintos y de diversos índoles, pero siempre hablando de la moral aplicada también a la crisis económica para salir con un buen trabajo y poder conseguir los objetivos que ellos pretenden, por supuesto. Vamos a la siguiente toma, y aquí tenemos lo que es una foto muy significativa, las dos banderas juntas, la del Estado de Israel y la del Vaticano. Todo un augurio. Y finalmente destacamos de aquí las palabras que Jesús profetizó, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda. Texto que se halla en Marcos 13, 14. La abominación desoladora era Roma y sigue siendo Roma, y puesta donde no debe estar, ¿dónde es? En el monte del templo. Pues es lo que vamos a volver a ver. Esto que aquí sucedió fue el primer paso de lo que terminará siendo en breve tiempo. Y después vienen los grandes problemas para el pueblo de Dios. Vamos al otro vídeo. Después ha tenido un encuentro ecuménico en la sala del trono de la sede del patriarcado greco-ortodoxo de Jerusalén, donde ha habido un encuentro ecuménico y se ha podido encontrar con las otras iglesias presentes en Jerusalén, la greco-ortodoxa, la greco-latina. Estamos viendo también ahora mismo imágenes de esa basílica. Ahora vemos al Papa que sigue recogido en profunda oración. Como decimos, este es un momento muy especial. El Papa ha querido elegir el Santo Sepulcro como último lugar de peregrinación en sus ocho días de viaje en Tierra Santa. Ha querido precisamente que sea aquí, en el Santo Sepulcro, donde culmine su viaje. En estos momentos está orando una oración en la que seguro lleva todos estos momentos que ha vivido, y especialmente la situación y Oriente Medio, Oriente Próximo de la situación, que necesita una paz duradera, como ha estado diciendo durante todos estos días. Hemos... Haciendo años en que la comunidad judío-cristiana de Jerusalén puede visitar con toda normalidad ese lugar donde estaba... En este momento estamos escuchando ahora al patriarca de Jerusalén, el monseñor Fuatual, dándole también sin duda la bienvenida a este lugar tan significativo para la fe cristiana. La confianza, la corrupción. Saludo al Cardenal John Folley, al Gran Maestro de la Orden Ecuestra del Santo Sepulcro de Jerusalén, y también a los Caballeros y las Damas del Orden aquí presentes, con gratitud por su incansable labor para sostener esta misión de la Iglesia en estas tierras que se han convertido en santas por la presencia terrenal del Señor. El Evangelio nos dice que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, que la historia no se repite necesariamente, que las memorias pueden ser purificadas, que los amargos frutos de la recriminación y de la hostilidad pueden ser superados, y un futuro de justicia, de paz, de prosperidad y de colaboración pueden surgir para cada hombre y mujer, para la entera humanidad humana, y de manera especial para el pueblo que vive en esta tierra, tan querida al corazón del Señor. Con tales palabras de ánimo, queridos amigos, concluyo mi peregrinación a los lugares santos de nuestra redención y renacimiento en Cristo. Rezo que la Iglesia en Tierra Santa siempre coja mayor fuerza de la contemplación de la tumba vacía al Redentor. En aquella tumba está llamada a sepultar todas sus ansiedades y miedos para resurgir nuevamente cada día y continuar su viaje por los caminos de Jerusalén, de Galilea, proclamando el triunfo del perdón de Cristo y la promesa de una vida nueva. Como cristianos, sabemos que la paz a la cual anhela esta tierra lacerada de conflictos tiene un nombre, Jesucristo. Él es la paz. Jesús, pide a cada uno de nosotros ser testigos de unidad y de paz para todos aquellos que viven en esta ciudad de la paz. Esta tierra lacerada de conflictos tiene un nombre, Jesucristo. Él es la paz. Con la cual cosa ya nos está viniendo a decir que cuando aparezca el falso Jesús, ¿qué va a instaurar? La paz. Y así lo dicen las profecías. Será un momento en que todo parecerá una balsa de aceite, una calma, una tranquilidad. Por fin la paz habrá llegado. Vamos a ver la siguiente imagen. Y cómo no, ¿dónde? Pues esta ciudad de la paz, Jerusalén, el trono del Mesías, pero va a ser del verdadero, pero ahora lo será del falso. Vamos al siguiente vídeo. Ese agradecimiento y ese llamamiento a la libertad religiosa, al respeto y al diálogo, con una imagen, tenemos que comentar ahora mismo, que ocurría con Simón Pérez, que era ese momento en el que plantaban el olivo, el olivo de la paz. El olivo de la paz, que también los papas anteriores han plantado en Getsemaní. Si no recuerdo mal, el Benedicto de XVI plantó el olivo de la paz en la residencia del presidente de Israel. En el huerto de Getsemaní, junto a los olivos de 2000 años, de tiempo de Jesús, hay dos olivos más recientes, uno plantado por el Papa Pablo VI y otro plantado por Juan Pablo II durante sus respectivas peregrinaciones a Tierra Santa. Es totalmente necesario. Una imagen que nos mostraba el recogimiento de Benedicto XVI y ese deseo profundo de paz era ese momento de oración frente al Muro de las Lamentaciones, que seguro que recordarán en el que Benedicto XVI dejaba una plegaria en una de las dietas del Muro de las Lamentaciones. Sí, efectivamente, una imagen a la que quizá nos habíamos acostumbrado, porque la hemos visto también en la persona de Juan Pablo II, pero una imagen excepcional, una imagen a la que no deberíamos acostumbrarnos y que a los judíos, a todas las personas de religión hebrea, les conmueve ver al pontífice, al líder de la Iglesia Católica, rezando frente a un lugar santo para ellos, al lugar más santo para ellos y, de algún modo, también respetando, expresando con ese gesto el respeto y el cariño a su religión judía. Efectivamente, dando ejemplo, Benedicto XVI es el mismo en primera persona de ese respeto y de ese diálogo y recogimiento delante de lo que significa para la otra religión, ese Muro de las Lamentaciones, que es el lugar más sagrado para ellos. Benedicto XVI tuvo una oportunidad histórica que nunca antes un papa podía haber realizado, que fue entrar en la cúpula de la roca, entraba descalzo, y ese fue un momento muy importante también con el diálogo con la religión musulmana. Yo creo que, quizá, no sé si lo repito, pero ciertamente en este viaje ha unido, o de alguna manera ha pretendido unir las tres religiones principales, el judaísmo, el islami y el cristianismo allí, ¿no? Porque las tres miran a un único Dios, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha sido un esfuerzo permanente en el viaje, estar... como que los tres miren a ese Cristo como posibilidad de misericordia, posibilidad de misericordia, posibilidad de perdón entre nosotros, y entre todos cuyo perdón es imposible caminar, y sobre todo en esa tierra tan conflictiva, ¿no? ...durante la estancia todavía del Papa en Jerusalén, porque, bueno, para hacernos una idea de cómo estaba, cómo se vivía en Jerusalén, en aquel momento estaba el tráfico absolutamente parado, para permitir al Papa que llegara seguro y a tiempo a los lugares que tenía que visitar. Durante el encuentro ecuménico en el centro de Notre Dame, me contaba un amigo que vive muy cerca, tiene su casa, casi pared con pared, con el centro de Notre Dame, que soldados israelíes se les metieron dentro de casa precisamente para garantizar la seguridad. Esto para hacernos una idea de cómo ha sido el despliegue de seguridad que las autoridades israelíes han querido, han querido desplegar para que se puedan realizar todos los actos de acuerdo al programa. Esos soldados que se metieron en su casa estuvieron revisando las habitaciones más cercanas al edificio de Notre Dame, y una anécdota es que uno de esos soldados de origen ruso, conversando con este amigo mío que es cristiano, pues abrió la cartera y le enseñó una estampa de la Virgen que le había dado su abuela rusa antes de que él emigrara a Israel como judío. Porque efectivamente hay entre el millón de rusos que viven en Jerusalén, se calcula que muchos proceden también de un origen cristiano. Y bien, hemos visto también el enorme despliegue de fuerzas de seguridad en Israel para que el Papa realizara su programa sin problemas. También un dato curioso, judíos de origen ruso, pero cristianos en Israel, un millón de rusos en Israel. No está nada mal. Vamos al siguiente vídeo. ¿Cuánto menos? Ya decíamos desde... Desde el principio que ya en Jordania, y en concreto en Jordania, con la religión musulmana, ese ha sido uno de los objetivos, quizá no el primero, pero uno de los principales objetivos del viaje del Papa a Tierra Santa, y un objetivo que me parece que se ha cumplido con un gran éxito. Me parece que después de las imágenes que hemos visto en Jordania, también en Israel, a pesar de algún percance que haya podido haber, el diálogo en concreto con el Islam, se ha potenciado hasta límites a los que nunca habíamos llegado. O sea, el Papa Benedicto XVI está consiguiendo tener un diálogo intenso, cordial y afectuoso también con la religión, con el Islam. Yo quería comentar que, bueno, no son palabras mías, pero ya, como puede leer uno en la prensa, desde el inicio del viaje, él ha estado marcando... Yo quería comentar que, bueno, no son palabras mías, pero ya, como puede leer uno en la prensa, desde el inicio del viaje, él ha estado marcando la tradición común que une a las tres religiones. Empezó hablando de Abraham, como un padre común. Entonces, es cierto que solo partiendo de una unidad es posible construir algo, y solo creyendo y... Hacía un llamamiento muy fuerte el Papa a la reconciliación, al perdón. Sí, permanentemente lo está diciendo, porque si no hay perdón, y son palabras, yo creo que de Juan Pablo II, no hay justicia sin perdón, ¿no? No me equivoco, ¿no? Sin eso no se puede caminar. Ahora hay que construirla, porque es difícil, ¿no? En un lugar tan conflictivo, insisto, como es aquel. Aquel, no, pero es posible. Ha habido en este viaje, si ha habido algunas de las imágenes desagradables, se produjo precisamente en Notre Dame, cuando un jeque, Tassira Tamini, tomaba la palabra inesperadamente y hablaba en árabe para criticar, para insultar a las autoridades religiosas judías. Ese momento que rompía un poco la tónica de lo que había sido todo el viaje, no parece, ha trascendido a los medios, pero realmente no parece que haya roto para nada lo que se estaba llevando el Vaticano. Además manifestaba que esto no hiciera, que no se comprometiera con ello el impulso que el Papa estaba dando al diálogo interreligioso en Tierra Santa. Y no me recoge todo lo que ha sido este viaje, en el que se han cumplido los tres objetivos de pastoral, político también y ecuménico, o de diálogo interreligioso. ...o necesaria, porque pesaba sobre el Papa esa sospecha de que perteneció a las juventudes hitlerianas. Esto es una cosa que queremos recalcar. Desde el Vaticano nos aseguran que el Papa nunca ha pertenecido, nunca ha pertenecido a las juventudes hitlerianas. Él era un seminarista en los años de la guerra, en los años en los que los nazis se ocupaban Alemania, y con 16 años fue enrolado a la fuerza en el cuerpo de los auxiliares para la defensa aérea, como ocurría en aquella época a todos los jóvenes alemanes. Fue un comunicado que emitían desde el Vaticano para recalcar, para remarcar que el Papa Benedict XVI jamás estuvo en las juventudes hitlerianas y que desde luego tenía un profundo rechazo al holocausto. Como su padre, como su familia y como el Papa, ha dicho desde el primer momento, nunca ha escondido ninguna cosa, porque no tiene nada que esconder y en su libro, en el relato que escribió, creo que se titula Mi vida en castellano, ahí lo cuenta todo con total apertura y él nunca ha tenido nada que esconder porque realmente no ha... la intención de... 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 ejemplo de ecumenismo bien llevado. En imágenes vemos como Benedict XVI saluda al presidente de Israel, a Simón Pérez, a su lado el primer ministro, Benjamín Etanyahu, al que ahora mismo está saludando calurosamente el Santo Padre, ese abrazo de manos. Justo detrás de Santo Padre se encuentra Tarcisio Bertone, que le ha acompañado a lo largo de toda esta peregrina. Como bien sabemos, me estaba preguntando si hablará también en latín, como recordaréis que se dirigió al Santo Padre al llegar aquí procedente de Amán, las primeras palabras de Simón Pérez para el Papa Benedict XVI fueron en latín. que precisamente también es un gesto, un símbolo de... de buena voluntad. ¿Qué podemos decir de las relaciones establecidas entre... ahora hablamos en términos políticos, entre el presidente y el primer ministro de Israel y el Papa Benedict XVI? ¿Qué podemos decir? Yo creo que todo el viaje ha sido una permanente intención y deseo de establecer esa relación. He tenido también la posibilidad de encontrar a los responsables de las iglesias cristianas y a comunidades eclesiales, además de responsables de otras iglesias, religiones en Tierra Santa. Esta tierra es de verdad un terreno fértil para el ecumenismo y el diálogo interreligio. En el mutuo respeto. Señor presidente, usted y yo hemos plantado un árbol de olivo en su residencia en el día de mi llegada a Israel. El árbol de olivo, como usted sabe, es una imagen usada por San Pablo para describir las estrechísimas relaciones entre cristianos y hebreos. En su carta a los romanos, Pablo describe como las iglesias de los gentiles sea como un brote de olivo selvático injertado en el árbol de olivo bueno que es el pueblo de la alianza. Nos nutramos de las mismas raíces espirituales. Consiéntame dirigir este llamamiento a todo el pueblo de estas tierras. No más derramamiento de sangre, no más enfrentamientos, no más terrorismo, no más guerra. rompamos en cambio el círculo vicioso de la violencia que puede instaurarse una paz duradera basada en la justicia, que sea una verdadera reconciliación y curación, que sea universalmente reconocido que el Estado de Israel tiene derecho de existir y de gozar paz y seguridad dentro de los confines internacionales. Sabes que la Santa Sede da gran importancia a las relaciones diplomáticas con el Estado real de Israel. Sabéis cuánto la iglesia aprecia y tiene comprensión para los cristianos y hebreos y para el diálogo que se está desarrollando en distintos niveles entre cristianos y musulmanes. Estos son los frutos de nuestra visita. Pasando los años podrán ver estos frutos. Quería comentar que efectivamente vemos al Papa que sube a un avión de la compañía Elan, la compañía israelí, a la que al avión le han puesto también el escudo papal, una imagen que no se suele ver. Efectivamente es como un símbolo más de esas relaciones, ¿no? Que sin duda, quizás podríamos afirmar, sin pensar que estamos diciendo ninguna barbaridad, que esta visita del Papa de Anísio XVI ha mejorado sin duda las relaciones entre las autoridades políticas y religiosas, pero lo veíamos ahora que como decías, ese simbolismo también es muestra de ello, ha mejorado las relaciones políticas. De aquí podríamos destacar varias cosas. Podríamos empezar, por ejemplo, con el magnífico despliegue de tropas, porque claro, además de ser un líder religioso el Papa, es cabeza de Estado, jefe de Estado, del Estado Vaticano. Por tanto, tiene derecho a ser recibido y despedido tal como lo veis en cualquier país, así, con las tropas, con fuerzas militares. Es chocante. Yo no me imagino a Jesús siendo recibido ni despedido a base de armas, como protegiéndolo, como dándole el salve. Pero bien, el Papa es el que toma el lugar de Cristo en la tierra. Da gusto ver cómo hace exactamente todo lo contrario. Vamos a ver más cosas. Vamos a hacer una breve mención precisamente de este detalle. Cuando se dice que no hay nada que esconder de su vida, pues bien, si vemos, nos remontamos a sus ancestros por apellidos, tanto encontraremos que Juan Pablo II, como el propio Josef Ratzinger, son de origen judío. Es curioso que personas que lleguen al poder del Vaticano, al menos abiertamente, mostrándose como papas, sean precisamente de raíces judías. Bueno, algún día vamos a hablar en detalle de todo esto y de lo que viene también. Vamos a la siguiente escena. Creo que es necesario comentar precisamente lo referente a la simbología bíblica del árbol de olivo. Cuando el apóstol Pablo escribe sobre el árbol de olivo, habla, de hecho, como los cristianos somos injertados en ese olivo, que es la raíz, el origen de todo, que es el judaísmo, del cual procede el cristianismo. Pero cabe notar que por un momento él habla del rechazo de ese olivo durante un tiempo para que esas otras ramitas se injerten precisamente con el pueblo judío. Lo que pasa es que las interpretaciones al respecto para mucha gente dan a entender de que judíos y cristianos andarán completamente juntos y será el inicio de ese gran milenio de paz. No debemos dejar de tener claro que eso va mucho más allá. Se dice de que luego todo Israel será salvo según refiere el texto. Claro, entienden de que entonces todo el mundo va a ser salvo porque todos formaremos parte de este pueblo. Pues no, no va a ser exactamente así. Pero esto vamos a dejarlo para cuando hablemos precisamente del tema de los judíos y su importancia en el tiempo del fin. y como no también destacar una vez más cuando se refieren paz y seguridad el tremendo enlace que tiene esto con la tierra de Israel. Por eso las palabras del apóstol Pablo cuando dice cuando digan paz y seguridad y entonces caerá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Fijaros como últimamente la relación de estas palabras con Israel nos puede llegar a marcar algo más de luz al respecto. Las dos cosas van juntas. Cuando en Israel haya paz y seguridad y esto se proclame también por todas partes ¿qué va a suceder? El texto bíblico creo que ha sido bastante claro en su respuesta. Y aquí tenemos claramente como en el avión aparece el escudo papal además de la rama de olivo mejor no se podía llegar a expresar gráficamente la unión de estas dos grandes entidades para hacer algo común. Pues ya podemos ir preparándonos. El siguiente vídeo ya es cuando todo ha terminado. Él ya ha regresado y hace un discurso un análisis más o menos de cómo fue y todo lo que se produjo durante ese viaje. vamos a verlo. En Tierra Santa parece a veces imposible salir de la espiral de la violencia pero nada es imposible para Dios y para quienes confían en Él. Lo ha subrayado Benedicto XVI en el discurso de la catequesis de la audiencia general dedicada al viaje apostólico que realizó recientemente a Jordania, Israel y a los territorios palestinos. visita a la iglesia que vive en Tierra Santa presencia viva ahí donde la iglesia tuvo sus orígenes Benedicto XVI y el discurso y el discurso y el discurso de la iglesia y el discurso de la iglesia y el discurso no teman pequeño rebaño concluyó el Papa al citar la palabra de Cristo en el Evangelio de Lucas porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. No vamos a comentar nada de la imagen del obelisco ya lo pudimos comprobar en la primera de las conferencias y en alguna otra ampliación que dimos pero sí que cabe destacar esta frase no teman pequeño rebaño porque el Padre de los cielos ha querido darles el reino y a qué reino se está refiriendo él al celestial o al celestial entre comillas puesto en Jerusalén pues ese debe ser su reino donde la iglesia tuvo sus orígenes en Jerusalén quieren que que sea además no sólo los orígenes sino también sus finales vamos al siguiente vídeo ya estamos casi terminando el histórico peregrinaje del Papa Benedicto XVI en Tierra Santa que se llevó a cabo en mayo pasado fue un gran éxito el cardenal el cardenal John Patrick Foley gran maestro del orden del santo sepulcro que acompañó el Papa en este importante viaje lo revela a H2O la visita del santo padre fue muy exitosa una victoria para la comunidad cristiana me parece que fue muy importante para toda la gente en Tierra Santa en Jordania Israel y en los territorios palestinos porque fue un llamado a la paz a una resolución no violenta de frente a todas las diferencias la orden ecuestre del santo sepulcro de Jerusalén desde el año 2000 ha contribuido con 50 millones de dólares para escuelas hospitales, parroquias y centros sociales para la comunidad cristiana en Tierra Santa además de esta asistencia material también busca dar testimonio de Jesús en esta zona de conflicto en la edad media protegíamos a los peregrinos en su camino hacia Tierra Santa y protegíamos los santos lugares mismos ahora tratamos de ayudar a las comunidades cristianas en Tierra Santa para que no sean solo un museo para los cristianos de estos lugares santos por el paso de Cristo sino también para mantener activa la comunidad cristiana y consigan ser testigos de la fe en nuestro Señor Jesucristo recomiendo a todos vivir la gran experiencia de Tierra Santa que describe el Cardenal Foley como un viaje único de verdad recomiendo a todos vivir la experiencia de Tierra Santa la gente hace peregrinajes a Lourdes Fátima Santiago de Compostela todos estos lugares son muy importantes y buenos pero creo que un viaje a la Tierra Santa es inolvidable recorres el mar de Galilea donde Jesús caminó sobre el agua subes el monte de las bienaventuranzas visitas Belén donde nació y Nazaret donde creció y por supuesto Jerusalén donde predicó padeció murió en la cruz y resucitó de los muertos aquí tenemos una panorámica fantástica de la vista de la esplanada de las mezquitas la esplanada del templo y da mucho que pensar saber que los planes de estos señores planes satánicos es que ellos lleguen a estar aposentados justo aquí no sé el tiempo que pasará hasta que esto suceda pero las profecías de Daniel apuntan plenamente hacia esta dirección y pensemos que ya prácticamente se están cumpliendo los últimos versículos con las guerras en los países de medio oriente después vendrá lo poco ya que queda para concluir las profecías y por tanto quiero decir que ya podemos ir preparándonos para todo lo que nos viene encima y para que sepamos discernir las señales de los tiempos y que cojamos nuestras Biblias las estudiemos a fondo y busquemos a Dios de todo corazón su sabiduría no la nuestra porque si no vamos a estar completamente perdidos y también comentar precisamente lo que aquí vemos en la edad media la orden protegía a los peregrinos en su camino a tierra santa y los santos lugares mismos evidentemente lo hacían con la espada en mano ahora su función la han cambiado un poco un poco bastante teóricamente y ayudan a mantener activa la comunidad cristiana allí pero solo es eso si no supiéramos todos los intríngulis de cómo están maniobrando por detrás haciendo que todo se vaya preparando para el momento culminante del gran engaño no nos enteraríamos de nada por eso no debemos despreciar el conocimiento porque si no vamos a ser desechados son curiosas las fechas precisamente que fueron elegidas para este viaje el inicio 8 de mayo 8 y 5 13 y la despedida 15 de mayo 6 y 5 11 curiosamente en un año que también da 11 no parecían datas fechas que fuesen por azar sino que parecieron muy bien elegidas y la verdad es que es un tema que no podíamos pasar por alto hacía ya mucho tiempo que teníamos que haberlo tratado pero por circunstancias no pudo ser quizá Dios sabe las cosas y ahora era el momento adecuado al ver precisamente lo que ya está sucediendo en Oriente Medio si no llegamos a saber que esto es la culminación de ese proceso que ya ha empezado con esas guerras que no todo es petróleo y nada más estaríamos perdidos para saber el desenlace final de la historia y lo que nos espera bien la conferencia ha llegado hasta aquí si Dios quiere vamos dentro de unos días a presentar el tema de la visita también del Papa a España porque intentaremos desvelar cosas que no han salido ni han trascendido a la opinión pública y que son realmente importantísimas para enlazar con algún otro tema que ya hemos ido presentando últimamente en las conferencias y relacionadas especialmente con Cataluña pero bien eso es otro tema supongo que antes no podamos terminar de preparar la conferencia la actualidad otra vez nos habrá desbordado pero intentaremos compaginar las dos cosas en fin por mi parte nada más muchas gracias y terminamos precisamente con lo que empezamos no podamos no podamos no podamos Gracias por ver el video. 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 Gracias.